Y ahora ya les voy a presentar a nuestra primera invitada y le voy a dar a ella la bienvenida y las buenas tardes porque además viene para celebrar 16 años, nada más y nada menos, de esa residencia que FEPAMIC tiene en funcionamiento. Ella es su subdirectora y es Inmaculada Marín. Inmaculada, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer charlar contigo un ratito y conocer este lado de FEPAMIC también, que a nosotros pues siempre nos gusta dar visibilidad a todo lo que hacéis. Pero es que además tú formas parte de un proyecto muy sólido de FEPAMIC, son 16 ya los años que lleváis con la residencia. Sí, es nuestro proyecto por así decirlo estrella porque tenemos muchos trabajadores y atendemos a muchas personas con discapacidad en las 24 horas de trabajo, entonces tiene mucha dedicación y es muy importante para la entidad. Cuéntanos, ¿cómo es un día a día en esa residencia? Pues un día a día para la persona usuaria es que es su casa, entonces es su hogar y eso implica pues levantarte, ducharte, que te apoyen en el vestido, que te apoyen a la hora del desayuno, porque supongo que lo sabéis, pero si no lo cuentan, nuestros usuarios son personas con discapacidad gravemente afectadas, entonces necesitan apoyos para la mayoría de las actividades de la vida diaria y eso dificulta el poder vivir en una casa con una ayuda a domicilio que es solo a un tiempo o con la familia con padres mayores, con gente, es complicado, entonces las residencias son necesarias en ese aspecto. Muy muy necesaria esa residencia que vosotros tenéis y cómo ha ido avanzando en cuestión de necesidades, en cuestión de ir creciendo, porque son 16 años, es más de una década inmaculada y además las necesidades, como digo, no siempre son las mismas de los usuarios. ¿Cómo ha ido evolucionando este proyecto? ¿Cómo ha ido creciendo? Vamos a ver, cuando empezamos en 2007, de hecho teníamos 76 plazas concertadas, en la actualidad tenemos 93. 93. Y 90, tenemos 90 usuarios de toda Andalucía, porque hay muy pocas residencias de personas con discapacidad física, con discapacidad física y visual, entonces es verdad que las personas con discapacidad física, aunque tengan alguna afectación cognitiva, pero son personas que pueden hacer vida, porque hay muchos que gestionan a nivel económico sus bienes, que gestionan lo que quieren hacer cada día, es diferente que otro tipo de discapacidades, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Y yo creo que una cosa es que nosotros que visitamos otros centros y vamos a otras provincias o dentro de la propia provincia, por ejemplo, el Camp de Pueblo Blanco, yo creo que aquí lo más importante es la ubicación que tiene, porque le hace que las personas con discapacidad se sientan partícipes de la sociedad. Que eso es importantísimo, además. Yo creo que es muy importante, muy importante, al final hay residencias que están estupendas, que tienen muchos recursos a nivel de infraestructura, pero si al final no puedes salir y relacionarte con el medio, pues yo creo que estás perdiendo una parte muy importante. Entonces, en la zona en la que nosotros nos encontramos, cerca del Carrefour Sierra, cerca del Cine El Tablero, al final, cerca de Córdoba tiene autobuses para ir al centro, todo rodeado de bares, yo creo que es fundamental y creo que eso nos hace que seamos un centro deseado. Mucha gente viene de otros sitios, de otras provincias y solicitan FEPAMI porque si viven en un pueblo y eso, pues en un sitio que por lo menos puedas tener un montón de recursos que una ciudad nos da. Y vosotros lo estáis ofertando porque además lo que hacéis también, por lo menos así se percibe, es que uno de los objetivos principales que tenéis es que el día a día de estos usuarios sea lo más normal posible. Y dentro de eso están las salidas, está lo que tú dices, el formar parte de la sociedad y el formar parte de la vida de la propia ciudad. Eso es, yo creo que un punto importante es que ellos puedan decidir formar parte de la vida. Y luego, los que tienen más limitaciones, pues también nosotros les tenemos que dar la opción de formar parte de la sociedad a través de salidas, pues de dar un paseo, es muy importante ir a merendar, que te digo yo, al río, o de ir a desayunar, o dar un paseo por la zona, o de, si tú no puedes salir solo, que te podamos llevar de compra al Carrefour, o a tomarte un cafelito a los bares del lado. Sí, porque además vosotros lo que habéis formado es una familia. Tú lo has comentado, que hay usuarios que para ellos es que es su hogar, es su casa, y por lo tanto es su familia. Para todo es su casa, y la atención es muy importante, contamos con muy buenos profesionales, y yo creo que en ello estamos. Eso no quiere decir que no se quejen algunas, porque como en los domicilios también, pues decimos, oh, todo es maravilloso. Ojalá, pero el día a día nos lleva a que tengamos que solucionar. Por el tema de las comidas, a quien no le gusta el pescado, a quien se come mucha verdura, no sé, eso pasa en todas las casas. En todas las casas, que eso pasa en todas las casas, y en las mejores, a ver más. Yo creo que eso se trata, de que se sientan en su casa y que puedan expresarse y decir lo que piensan. Yo decía antes que este es uno de los pilares fundamentales de trabajo de FEPAMIC, esa residencia es un proyecto importantísimo que lleva la firma de FEPAMIC. ¿Hacia dónde va encauzado, inmaculada? ¿Cómo se presenta el futuro inmediato para esta residencia? Vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos en una perspectiva de, después de 16 años, estamos haciendo renovaciones de mantenimiento, de necesidades que tenemos, de que las personas que viven allí, pues, se encuentran con un empeoramiento de su situación y lo que antes solventábamos, por ejemplo, con grúes, con grúes eléctricas, ahora necesitamos grúes de techo que dan una mayor calidad de vida al usuario y al trabajador. Entonces, estamos renovando baños, renovando, domotizando un poco el centro en el aspecto de la grúa de techo, de que poquito a poco, porque estos son, a nivel de infraestructura, son cosas muy caras. Todo lo que hagamos de mantenimiento, a nivel de domotización y de eso, pues, lleva un coste importante. Entonces, poquito a poco estamos haciendo inversión a la hora de mejorar la infraestructura del centro, que eso es una mejora para el usuario, pero también para el trabajador, porque trabajamos con personas con discapacidad, tenemos discapacidad, entonces tenemos que ayudar a que la vida de trabajo sea lo más larga posible y lo más cómoda posible. Que es otro de los objetivos que también, por supuesto, vosotros queréis lograr y queréis llevar a cabo con ese trabajo diario que tenéis. Hablando precisamente de objetivos, la integración, ya hemos dicho que es algo fundamental, pero también el tema de la orientación laboral, la salida laboral, y ahí también cuenta mucho esta residencia para los propios trabajadores de CEPAMIC. Tenemos más de 70 trabajadores que tienen discapacidad. Entonces, hemos llegado, al final el tiempo evoluciona y hemos llegado a tener hasta más del 90, pero claro, con el paso de los años, pues la profesionalización, es decir, hace, cuando empezamos en 2007, cualquier persona podía hacer cuidadura, y desde el 2016, no, tú tienes que estar acreditado con una formación, con el auxiliar, entonces, todos los que tenemos anteriormente se han ido profesionalizando a través de formaciones que se han dado la propia entidad y la Junta de Andalucía, y los que entran ahora todos tienen que estar, pues eso, con la titulación adecuada. Como nos encontramos con dificultades para encontrar personas con discapacidad que tengan la titulación, pues incluso CEPAMIC, una parte que hacemos también, es formar a las personas con discapacidad para ver si podemos solventar esa problemática que tenemos. Sí, es que la formación para vosotros es algo básico, claro. Es fundamental. Es algo por lo que apostáis también de manera diaria. Sí, sí, es fundamental, porque las personas con discapacidad nos encontramos con limitaciones a la hora de acceder... Es así, a un puesto de trabajo, claro. Entonces, intentamos formarlo en nuestro propio centro y luego darle trabajo para cerrar el círculo. El círculo. Es que eso es lo fundamental, ¿no? Porque es verdad que la formación es algo básico, pero luego hay que tener esa ventana también abierta y esa puerta, ¿no? Cuando uno llama, que le abran la puerta y que le permitan, en este caso, pues ejercer, de lo que uno al final se ha formado para ello. Y vosotros, en ese sentido, lo estáis haciendo muy bien también. Sí, ponemos... En los últimos años, lo que más estamos invirtiendo es... Tenemos un centro de formación que lleva desde, no sé si es de 2017 o así, y ahí estamos haciendo un trabajo amplio para poder dar salida a las personas con discapacidad. Sí. Vamos a hablar de la propia residencia inmaculada, porque también es importante que sepamos cuáles son esas áreas que tenéis, porque tenéis incluso hasta un patio, en el que desde luego se está muy a gusto. Sí, 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 tenemos un patio interior, ¿vale?, y un patio exterior, porque el patio exterior es la cara de las personas que no pueden salir fuera de forma autónoma, les encanta estar en el patio exterior fumando, fumando, les da igual pasar frío, yo llego a las ocho de la mañana y siempre hay gente fumando, porque para ellos es su conexión con la vida. Entonces, por ejemplo, el patio interior es mucho más agradable, más a gusto, pero a ellos les gusta el exterior, a ellos les gusta más por eso, porque es su conexión con la vida. Entonces tenemos también un área muy reconocida y muy demandada, es la de terapia ocupacional y gimnasio, porque tenemos una sala muy grande y los oficios trabajan conjuntamente con los terapeutas y ahí hacemos una doble función de darle autonomía al usuario y también apoyar al trabajador para que haga una mejor función con las personas con discapacidad, usuario y usuario. ¿En qué se puede mejorar? Pues siempre hay cosas que mejorar, pues no sé, estamos trabajando, ahora está muy en boga para todos y estamos implantando los planes de igualdad para el personal laboral del centro y trabajando también la igualdad con los usuarios, dando pequeñas formaciones para ellos y yo creo que eso es muy importante, porque muchas veces las personas con discapacidad no somos conscientes del machismo, porque no hemos vivido esa cultura, siempre se han criado en su casa, con sus padres, entonces a lo mejor no han tenido esa interrelación, ese es un ámbito que tenemos ahora que está muy en auge y que creemos que es importante trabajar tanto para trabajadores como para usuarios o personas usuarias. También. ¿Todo esto con qué apoyo cuenta? Porque claro, vosotros trabajáis en pro de estas personas, pero también necesitáis que alguien esté ahí ayudando y estando para la causa. ¿Con qué apoyo contáis? Hombre, contamos con el respaldo de la entidad, que es muy grande, porque es una apuesta que hacen segura, de hecho los planes de igualdad están financiados por la propia entidad, no la residencia, todas las empresas tienen planes de igualdad y luego lo que es más importante es el trabajo de los profesionales y las profesionales que tenemos en el centro, que yo creo que es el valor fundamental para poder sacar cualquier proyecto adelante y para poder tratar a las personas con dignidad, que es de lo que se trata. Así que yo creo que el mayor valor que tenemos es la persona trabajadora. Por supuesto. Y hablando precisamente del trato, ¿cómo es el trato con las familias? Porque claro, ellos, aunque forman una gran familia, tienen también su familia afuera. ¿Cómo es ese trato con las familias? Me ponen en un apuro. ¿Por qué? No era mi intención, es que conste. No, es bueno, es bueno, pero hay de todo. Supongo que ellos también pensarán lo mismo, claro. Entonces hay familias que son muy exigentes, hay familias que no viven lejos, no vienen ni a ver a las personas con discapacidad, a los usuarios, usuarias. Entonces, la mayoría es que muchos de los que tenemos que no tienen familias o son lejanas, sus padres fallecieron o no tienen hermanos. Entonces, es verdad que la gente que vive en Córdoba y tiene familia en Córdoba, pues eso, hay usuarios familiares que se llevan a los usuarios todos los fines de semana a su casa. Entonces, las personas que viven en el centro, pero luego tienen un plus de poder estar con la familia, eso se nota, se nota mucho. Pero es que cuando una persona viene a la residencia, lo normal es porque en su casa no se pueden acercar, claro. Entonces, la mayoría están siempre en la residencia. Que afortunadamente, y gracias a personas como tú, forma un hogar. Que eso no es fácil decirlo y no se puede decir de todas las residencias, de la vuestra sí. Yo creo que cada día más, a mover. Yo, Amparo, por lo menos veo que a mí me crispa un poco, o me cuesta trabajo creer, que en el día en el que vivimos, como está ahora la sociedad, las inspecciones, que haya el maltrato en la residencia o la dejadez, o eso, yo creo que es una cosa muy puntual. Porque yo visito residencias, a mí no me da impresión nunca de ver cosas que... Todo es mejorable. Todo es mejorable. Y si en vez de preguntarme a mí, mañana traemos a un usuario, seguro que te dice muchas más cosas que mejoras que las que yo te diga porque ellos están dentro. Claro que sí. Son 24 horas. 24 horas. Yo al final les digo, no podéis comprar tanta ropa porque si no, los armarios... Tienen dos armarios. Y yo les digo, por favor, no podemos... Son 90 personas. La bandería, pues, es que se me ha perdido un jersey. Y les digo yo, pero si en mi casa somos 10 se pierden los calcetines. Se me han perdido los calcetines. Es verdad, es que la vida pasa... Pero yo sí que creo que el cariño y la profesionalidad están en la mayoría de las residencias. Yo creo que es un sector puntual, muy puntual, que no trabaja así, pero hoy en día todo está muy procedimentado, muchas exigencias por parte de la Junta de Andalucía, de los servicios sociales. Las familias pueden visitar mucho los centros. Es que es muy difícil que pasen desapercibidas cosas. O sea, yo por lo menos quiero pensar eso y lo que conozco la mayoría de la gente en nuestra residencia y en otras residencias hay grandes profesionales que se implican y que se desviven por las personas usuarias. Así tiene que ser. Así es como tiene que ser. Y así creo que es que nuestro futuro va a ir a residencias, que no va a ser en otro sitio. Entonces lo mejor es que tú estés profesionalizado y que... Sin duda alguna. Inmaculada, ¿tocaste reflexión también de estos 16 años? ¿Qué reflexiones habéis sacado vosotros? Pues que es difícil trabajar con personas con discapacidad o es muy complicado. Y que es muy difícil. Hacer un hogar es muy complicado también porque yo cuento a nivel anecdótico que tengo un usuario que cuando yo llevaba muy poco... Yo llevo 10 años, la residencia lleva 16 abierta, pero llevo 10 años. Y me acuerdo que al principio de llegar un usuario que venía de Granada, de un pueblo de Granada, Zanes de la Vega, que es un pueblo bastante humilde, ¿vale? Como una zona. Venía... Yo sí se había duchado hace mucho tiempo. Desnutrío el pelo muy largo, muy sucio. Bueno, allí para ducharlo cuatro veces, lavarle el pelo. Y luego cuando ya llevaba todo lo de comida, una nutrición, él nada más quería irse a su casa. Y en su casa no tenía ni luz, ni agua, ni a nadie que lo atendiese. Entonces, digo, hay que ver la cultura del apego que tenemos en Andalucía, en España, de la familia, de... Aunque no te cuiden, prefieres estar en tu casa. Entonces, es muy difícil trabajar con personas con discapacidad porque lo que tú quieras es que se sienten a gusto, pero al cariño, amor, por mucho que le des, o que tú sientas que le das, ellos prefieren estar tú. Al final, lo que le puede asegurar es una buena asistencia. Que estén bien cuidados, que estén bien alimentados, que estén limpios, que estén todos, que tengan rehabilitación, que sean... Lo que necesiten. Lo que necesiten, pero al final, el cariño y... Y te cogen cariño, pero ellos prefieren estar en su casa. Estar en su casa, con su familia. Entonces, es muy difícil cuando nos sentamos y reflexionamos de cómo hacerle la vida más fácil. Yo creo que hacemos lo que podemos para hacerle la vida más fácil, pero por mucho que haga, qué apego tenemos a la familia, por lo menos aquí en España. No sé si en otros países será igual, pero aquí en España sí que tenemos mucho apego a lo cercano de... Sí, sí, a lo que conocemos y a lo que es nuestro, al fin y al cabo, a lo que consideramos que es nuestro. Exactamente. Entonces, eso te puedo decir que es complicado y que no tenemos una varita mágica para darle... Para solventarlo. Y como objetivo principal, ¿qué objetivo principal tenéis para los próximos años? Pues seguir trabajando. Seguir trabajando y mejorando. Ese es nuestro objetivo de cada día. Cuando llegamos por la mañana, allí todos los días son lunes, para ellos todos los días son lunes, o todos los días son domingos. No hay diferencias entre un día u otro. Siempre intentamos, pues hoy es viernes, el primer viernes de todos los meses tenemos comida especial. Y a lo mejor, pues como pizza o pollo o un asado. Entonces, darle un poco de vida y seguir trabajando para que las personas con discapacidad estemos lo mejor posible. Lo mejor posible. Y si hay alguien que esté viendo la entrevista y que considere que puede ser un buen hogar para alguien que conozca, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? Vamos, nosotros tenemos, las plazas son concertadas. Entonces, todos los usuarios que tenemos entran a través de los servicios sociales comunitarios. Tienen que ir a buscar a la trabajadora social de su zona y ahí solicitar plaza. Entonces, a través, las personas que tenemos han entrado todas a través de la dependencia. Tienen que tener el grado de dependencia y luego le hacen lo que llaman el PIA y a través del PIA puedes pedir unidad de día, residencia, ayuda a domicilio. Ya dependiendo de lo que cada uno necesite. Bueno, esa es la forma de entrar en nuestra residencia porque son plazas concertadas. Inmaculada, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por esos años que lleváis trabajando en pro de las personas con discapacidad para que tengan ese hogar y por tu sinceridad en esta entrevista. También te lo agradezco un montón. A vosotros, a vosotros, gracias. Que tengas una buena tarde, gracias. Igualmente.